Ay, sal, sal, te la quieres tirar de chachito, ah Que salga, a lo mejor me metienes mal Ay, Dios mío, no vuelas, salió pa' que vean Ay, me quítate los años de que estoy más joven Oye, ¿pa' dónde va? Mami, yo te la he metido en su casa Sí, 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 pero no vayas a entrar con la vera Ay, 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 ay